Señoras, señores, buenas noches, bienvenidos, es un gusto recibirlos como cada martes y cada viernes aquí en Televisión Nacional, está comenzando 3356. Esta noche vamos a conversar con el sociólogo, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Gustavo Leal, quien además ha sido de alguna manera consignado como el vocero del candidato Daniel Martínez en cuestiones vinculadas a la seguridad pública. Esto no quiere decir, también esto fue aclarado, que ya podamos hablar de quién será el próximo Ministro del Interior en el caso de que efectivamente Daniel Martínez sea el próximo Presidente de la República. Vamos a presentar a nuestro invitado de esta noche con este tape. Hace 8 años que trabaja como asesor en el Ministerio del Interior, en lo que hasta hace poco más de un año era un rol que ejercía prácticamente en las sombras. Su nombre obtuvo relevancia para la opinión pública luego del comienzo de la intervención en la zona de Casavalle. Gustavo Leal fue quien estuvo al frente de la coordinación del censo que se realizó en la unidad Misiones el 23 de junio de 2018 donde trabajaron 54 equipos de 182 funcionarios pertenecientes a diferentes instituciones del Estado dando así inicio a una forma multidisciplinaria de abordaje a las problemáticas de seguridad focalizadas en algunas zonas del país. Ese censo fue parte de un trabajo planificado para la zona que inició el 20 de diciembre del 2017 con el primer operativo Mirador, donde 600 efectivos policiales llevaron a cabo 68 allanamientos prácticamente simultáneos en Casavalle para lo cual cerraron literalmente la zona durante varias horas. Ese trabajo se continuó con una respuesta inmediata a las situaciones que allí se encontraron y derivó en soluciones diversas que incluyeron demoliciones de viviendas, apertura de calles, realojamientos de familias y procesamientos de muchas personas. Estar al frente de esa nueva política puso a Leal en el centro del protagonismo al punto de recibir amenazas que lo obligaron a tener custodia permanente. Sin embargo, el sociólogo y el trabajo que lidera no se han detenido, ya que para él es fundamental que, una vez que el Estado llega a estos lugares, lo haga para quedarse. Hoy, a poco más de un año de ese censo que permitió el acceso del Estado a una zona de Montevideo a la que hacía tiempo no llegaba efectivamente, conversamos con quien estuvo y está al frente de estas iniciativas que se han continuado desarrollando allí y también en otras zonas del país. Quedó presentado nuestro invitado de esta noche, arroba3356TNU, es nuestro Twitter. Allí pueden dejarnos preguntas, consultas, cuestionamientos, en fin, lo que ustedes quieran y nosotros vamos a intentar interactuar, obviamente, con lo que ustedes nos vayan diciendo en el transcurso de esta próxima hora que tendremos por delante. Hacemos la primera pausa de esta noche y ya venimos. El sociólogo Gustavo Leal, actualmente director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, estuvo durante dos décadas vinculado a la organización no gubernamental, El Abrojo. Ahora su nombre vuelve a ponerse sobre la mesa porque el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, lo acaba de señalar como su asesor de campaña en temas de seguridad y convivencia. Hoy, en 3356, conversamos con Gustavo Leal. Es un gusto, señores, recibir a Gustavo Leal. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Recién ahí escuchábamos parte de tu trayectoria, en el Abrojo, el trabajo en los territorios con poblaciones muy vulneradas desde hace ya mucho tiempo, compartidas además, paralelamente a esa actividad, la actividad académica. Y posteriormente eso se terminó cruzando con la política y con la gestión de políticas públicas en el Ministerio del Interior. ¿Hay un momento en el cual esos tres anillos, digamos, de la actividad se juntan y empiezan a interactuar de alguna manera? ¿Podemos utilizar herramientas de la academia, herramientas del trabajo en el territorio con estas poblaciones y el diseño de políticas públicas, en este caso en materia de seguridad? Sí, claro. Para mí ha sido una continuidad y un desafío profesional permanente. Sí. Porque el conocimiento que me permitió la universidad y después especializaciones que hice tanto en la Universidad Católica como en el CLAE y posteriormente después en algunos cursos en el exterior, me permitieron tener una mirada comprensiva y sistemática y herramientas que permiten un análisis sistemático de la realidad. Luego el trabajo en el Abrojo fue una escuela, una escuela no solamente profesional sino una escuela de valores, una escuela de vida y una forma también de aproximarse a problemas complejos a partir de la relación cara a cara con los problemas. De estar en los lugares y tratar de analizar, comprender y transformar esa realidad. ¿Entre qué años y qué años estuviste en el Abrojo y trabajando allí en el territorio? Yo en el Abrojo inicié mi trabajo en el año 90, 91 y estuve fuertemente vinculado hasta el 2007, 2008. Los problemas, las problemáticas que existían en las zonas donde trabajabas, son las mismas que tenemos hoy, se han modificado de alguna manera, ingresaron elementos nuevos que transformaron esa realidad, de alguna manera, tanto sean en el buen sentido como en el otro, o se reproduce hoy en algunas zonas de la ciudad y no solo de la ciudad, del área metropolitana y probablemente algunas ciudades del interior, aquellas problemáticas. Hay problemáticas que son más estructurales de cualquier sociedad, como es la desigualdad persistente, la exclusión y la pobreza, que bueno, en el momento en que yo estuve más fuertemente vinculado al Abrojo, fueron momentos muy duros del Uruguay en relación a esos temas. Durante la crisis de este país, que arrancó por allá en el año 98 y se precipitó por allá por el 2000 y después todos conocemos la historia, realmente vimos de cerca una situación social hipercrítica, casi 40% de personas pobres, mordió al 20% el desempleo, realmente era muy dramática la situación. Y bueno, ahí eso impactó fuertemente en un conjunto muy importante de la sociedad. Creo que esa situación hoy, estamos lejísimos de eso, por suerte, me parece que en ese plano el Uruguay objetivamente, cualquiera que lo mire desde adentro y desde afuera, obviamente constatable que el Uruguay ha mejorado en esos aspectos y que no tenemos el Uruguay de hace 20 años atrás. Sin embargo, creo que hay algunos fenómenos vinculados y que explican el cierto espiral de violencia que ha habido en la sociedad uruguaya que tiene que ver con la incursión fuertemente y el ingreso en el Uruguay de aspectos vinculados al narcotráfico y en particular a lo que fue la incursión de la pasta base en el país, finales del año 98, principios del año 99, año 2000, que empezó a cambiar radicalmente las reglas de juego del mercado del delito y de las estructuras criminales. Y me parece que eso ha tenido, digamos, algunas expresiones en el Uruguay que son expresiones que han estado cerca de la región también, algunas de las cosas que han querido instalarse aquí en el país están instaladas fuertemente en lugares como Río Janeiro, San Pablo, ciudades de Argentina. Por suerte nosotros hemos logrado, creo, evitar que se consoliden algunas circunstancias de control territorial sistemático y permanente. Como sí hubo un intento bastante claro que fue el de Casavalle, pero me parece que ahí la capacidad del Estado y de la sociedad de reaccionar rápido fue oportuna. Pero, digamos, esto que ingresa al país, vos lo tenés allí fechado claramente, en finales del año 98, encuentra una especie de escenario propicio para desarrollarse algunos espacios territoriales que por sus características de cómo la ciudad se había construido en ese entorno y a las características de la población que allí vivía, se pudo desarrollar, más allá de los avances y cómo se ha ido frenando. Es decir, había, hay, sigue habiendo un núcleo duro de pobreza o exclusión, no sé, vos me lo dirás, que sigue siendo campo fértil, digamos, para que estas expresiones de, entre otras cosas, la red de delito internacional encuentren un espacio para producirse, para reproducirse. Sí, nosotros tenemos en el área metropolitana y en algunas ciudades del interior, algunos enclaves territoriales, ni siquiera son barrios enteros, son enclaves territoriales, zonas donde hay una, un desarrollo del tejido urbano muy desordenado y con muchas dificultades de generar integración social. Existe una llegada de los servicios públicos que tienen mucha dificultad y por otro lado, cuando hay y se le suma a esa circunstancia la decisión de determinados grupos criminales de intentar llevar niveles de control o de ejercicio de violencia inusitada en esos entornos, es ahí donde tenemos problemas serios. Lo que sucedió en Casavalle es que, bueno, ahí se conjuntaron, por un lado, un diseño urbano que permitió justamente ese intento, porque eso que intentaron hacer ahí no era posible en otros lugares. Un diseño urbano que, bueno, viene de 40 años atrás, cuando se crearon esas viviendas en forma temporaria y después se terminó consolidando. Por eso creo que hay que ser responsables cuando se habla de estas cosas y no echarse la culpa a unos con otros, porque en realidad aquí el país entero y todos los gobiernos que pasaron tuvieron responsabilidades, algunos incluso hasta consolidar esas circunstancias. Y bueno, y por otro lado, la decisión de ciertos grupos de poder avanzar en el control territorial, que es una dinámica propia del narcotráfico. El narcotráfico necesita por el... Apropiarse de espacios. Apropiarse y tener espacios controlados, porque el lugar donde se cometen los ilícitos en la estructura del narcotráfico tiene que ver con lugares de venta de estupefacientes, tráfico, acopio, que necesitan un control en su entorno. Es totalmente distinto a los individuos que rapiñan un lugar o que hurtan en un lugar. El lugar donde cometen el delito es un lugar de ocasión donde entran y salen. Sin embargo, el narcotráfico necesita desarrollar una infraestructura que es permanente para el negocio y la necesitan tener activa. Un lugar de venta, un lugar de acopio. Para eso comienzan a ejercer en su entorno un control en base a la violencia, en base al ejercicio del silencio forzoso, que se llama la humartá en el código de la mafia, en base a la corrupción. Y bueno, eso va generando un clima de altísima hostilidad. Y a su vez, por tener una dinámica de ingresos económicos importante, porque genera una dinámica de rédito económico importante, va generando a su vez una influencia sobre otras actividades delictivas que tiende a tener controladas en su entorno para poder tener una zona relativamente bajo control. Y bueno, esas son las dinámicas y esos son los nuevos fenómenos que existen en la sociedad uruguaya, pero que son fenómenos que existen a nivel regional y es una tendencia de la estructura del delito y lo que hay que hacer es tener actividades de carácter preventiva para eso y evitar lo que sucede en Brasil, donde hay zonas que claramente están controladas. Uno va a las playas de Brasil o va a Río Janeiro y sabe que en la playa puede estar muy cómodo, pero sabe que si mira para arriba hay morros ahí donde no ingresan. Y donde el Estado no está presente. Absolutamente. En el año 2011, una entrevista que te hacían en el Semanario Voces, decías, hay que construir una institucionalidad que pueda pensar el territorio como una unidad de acción, porque eso no es un tema ni municipal ni de cada uno de los ministerios. Entonces, ahí lo que hay que hacer es una estrategia de acupuntura urbana, decías, y social en los territorios, focalizando en 14 o 15 territorios claves, decías en aquel momento, capaz que esto, el número puede haberse modificado, pero no a dónde quiero ir, un desembarco social en los territorios, el Estado, en los lugares donde hay un Estado fracasado, decías, porque, ¿qué es un barrio donde el 60% de los jóvenes repiten primer año? Y acá metés temas vinculados también a la educación. Donde el 20% de la repetición del primer año de escuela concentra el 70% en esas zonas. Donde la mayor parte de las madres adolescentes que no controlan su embarazo también son de esos lugares. Ahí tenés un territorio donde el Estado fracasó en su capacidad de generar inclusión. Ahí hay que construir ciudad. Hay que pensar incorporar la dimensión urbana y del cemento a las políticas sociales. Cuando leía esto yo decía, 2011. Recién en el año 2017 se empezó a hacer algo parecido a esto que vos decías que había que hacer en el 2011. ¿Qué pasó en el medio? Y además gobernó el Frente Amplio ahí, ¿no? Sí. Bueno, pasaron muchas cosas. Hay algunas reflexiones que yo hice sobre esos temas, que incluso son un poco previas. Yo creo que lo que pasó es que se fueron consolidando etapas en relación al desarrollo de políticas. Y estas ideas que capaz que en ese momento eran ideas que prefiguraban un escenario, porque bueno, parte de mi formación profesional tiene que ver con eso, con anticipar escenarios. En determinados momentos esos escenarios se concretaron y es que se resuelve incursionar y desarrollar una serie de acciones fuertemente articuladas en un territorio. A mí me parece, prefiero ver siempre lo positivo de ciertas acciones, porque si nos dedicamos a hablar del por qué no se hizo antes, vuelvo a repetir, podemos llegar hasta quién sabe cuándo echándose las culpas. Y ¿sabe qué? Me parece que no es la manera de actuar como un funcionario público. Si entre los funcionarios públicos que tenemos responsabilidades puntuales, nos dedicamos a echarle la culpa al funcionario que estuvo antes o a echarle la culpa al otro, sumamos cero. Lo que creo que hay que hacer es tener una actitud de liderazgo, una actitud de concreción de cosas y ser persistente en las ideas. Yo lo he sido, persistente en la necesidad de pensar las políticas de seguridad muchísimo más allá del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene una responsabilidad en cualquier política de seguridad en el mundo, pero la seguridad en una sociedad se construye a partir de un conjunto de acciones de otros actores. Y ese desafío integral es necesario visualizarlo hoy en algunos territorios, esos enclaves territoriales de los que hablaba ahí, donde nosotros tenemos condiciones de altísima exclusión persistente, generaciones en generación, donde esa exclusión persistente ha roto, de alguna manera, los canales de integración clásicos en los cuales las personas se veían integradas a la sociedad. El estudio, el trabajo, ciertas vinculaciones sociales que habilitaban a los individuos a que el presente tuviera una referencia de un pasado y una referencia de un futuro. Y por lo tanto, la posibilidad de imaginar futuro y de proyectarse de las personas tenía que ver, y estaba muy enraizado, con la lógica de el hacer ahora para construir mañana. El estudio, en parte, y el esfuerzo por el estudio, el esfuerzo por la capacitación, es una apuesta a futuro que hacen las generaciones. Y hacen las generaciones que muchas veces tienen perspectiva de mediano plazo. Lo que ha sucedido en alguno de estos enclaves, fruto de esa fractura social, es de que el presente no tiene diálogo con el pasado y no ve futuro. Y es ahí donde... O sea que en ese sentido seguimos parados en el mismo lugar que, por ejemplo, en el 2011. Bueno, nunca estamos en el mismo lugar, pero sí tenemos problemas vinculados a la consolidación en algunas áreas del territorio de situaciones donde esa fractura social favorece que haya otra legitimidad que ofrece una alternativa de vínculo con la sociedad. Y es ahí donde aparece este concepto que yo he intentado acuñar de el mundo ñeri. El mundo ñeri es ese conjunto de valores, creencias y actitudes de un sector que es pequeño en la sociedad, pero que es singularmente capaz de movilizar lealtades y también... De construir sentido, ¿no? Y de construir un sentido épico, por la cual ser un pibe chorro, ser un 79, que es el número que se tatúan, porque es el número que en la Quiñela hace referencia a los delincuentes, el asumir que la vida puede ser corta y por lo tanto tiene que ser intensa... Claro, la carrera tiene que ser rápida. ...que en cualquier momento me apagan la luz, como dicen, que quiere decir me matan. Sí, sí. Que yo no acepto que nadie se me pare de manos, que quiere decir no acepto que nadie... Me enfrente. Me enfrente, porque esto es plata plomo. Bueno, esa dinámica termina generando un circuito de violencia absolutamente desmesurado, que muchas veces tiene puntos de parentesco con ciertas propuestas de cómo reaccionar frente a eso que van casi en el mismo camino, ¿no? Claro. Estás, de alguna manera, teniendo en cuenta esto que venimos conversando, estas cosas que plantea hace un par de... una semana, creo, Mercedes Clara, vinculado a... da la sensación de que tenemos dos países que por momentos no dialogan, o no hablan, o no hablan los mismos lenguajes. Entonces es complejo cuando vos tenés dos actores que son incapaces de comunicarse. ¿Cómo resolvés? ¿Cómo avanzás sobre esa población? Sí, comparto lo que Mercedes Clara ha dicho. Me parece que es parte de una reflexión de una persona que ha tenido un vínculo fuerte con el territorio. También el territorio. Y la realidad. Ella trabajó muchos años en la obra El Padre Cacho, está vinculada ahí, conoce esas realidades. Y lo que hay, lo que sucede en las sociedades modernas, porque este problema de la fractura social no es un problema del Uruguay. Y no es un problema de hace 10 años, ni de hace 15. Ahora en campaña electoral se quiere presentar la idea de que poco menos que en estos 15 años hemos perdido absolutamente el rumbo y todos los males de la sociedad y del mundo se incubaron en 15 años. Y no es verdad. Es más, yo creo que hoy estamos muchísimo mejor que hace 15 años en muchísimos aspectos. Hay desafíos nuevos y hay sociedades del primer mundo, de Europa, que tienen estos problemas de fractura social y de incapacidad de diálogo a veces y de integración. Porque a pesar de que las sociedades están más comunicadas desde el punto de vista tecnológico, hay una disociación de expectativas en relación a la forma de incluirse. Entonces, hay una lógica de esto, de la vida rápida, que va a contramano de la lógica de apostar al estudio. Porque el apostar al estudio es diferir expectativas. Es diferir expectativas. Y para diferir expectativas uno tiene que tener un entorno social y familiar que permita justamente tener esa proyección. Pero cuando uno vive al día, cuando uno tiene esta dinámica donde en cualquier momento te apagan la luz, la dinámica pasa a ser otra. Pero bueno, son desafíos nuevos que la sociedad tiene y yo creo que no hay que participar en la sociedad uruguaya de las mentalidades lloronas. A ver. Claro, mentalidades lloronas y apocalípticas de que piensan que todo pasado fue mejor. Yo creo que no. Y creo que los desafíos que tenemos por delante... Se apoyan para decir esto en algunos datos, que son parciales pero que son datos. Te dicen, bueno, está bien, es cierto, el país no es el mismo que, suponiendo que lo asuman, no es el mismo que en el 2004. Ahora, los índices de homicidio han aumentado, la curva ha sido ascendente permanentemente, las rapiñas que son de los delitos que más afectan la integridad física de las personas también han aumentado, los hurtos también han aumentado. Es decir, está bien, yo trato de no participar de esa mentalidad llorona. Estos son datos objetivos. Sí. La violencia con la cual los uruguayos solemos resolver nuestras diferencias son datos objetivos. También. Entonces, ¿cómo hago? ¿Va a salirme de esa mentalidad? Bueno, porque me parece que hay un tema de actitud. Hay un tema de actitud que tiene que ver con que esa mentalidad llorona que observa el país triste y gris permanentemente y que lo ve desde la lógica de que estamos en el peor de los mundos. Es una forma de mirar el mundo que añora que todo pasado fue mejor. Y yo creo que sí que tenemos problemas nuevos, pero también tenemos grandes oportunidades. porque es cierto de que nosotros tenemos un aumento de la violencia en la sociedad. Sí. Pero también es cierto que en otros campos tenemos un aumento enorme de la solidaridad y de las oportunidades. Es según donde uno ponga el foco. Hoy la posibilidad de ser universitario en el Uruguay es mucho más alta que antes. Yo cuando estudié en la universidad era el único universitario de mi barrio. Ya no de tu familia, de tu barrio. Sí. El único. Entonces, me parece que yo no estoy negando que nosotros tenemos en el campo de la seguridad y de la convivencia una situación que se ha complejizado. Es un dato de la realidad. Pero yo me estaba refiriendo a algo más general, que es esa idea de, en vez del Uruguay, el Urucray. El cry en inglés del llorón. Es esa mentalidad de que nos parece que hoy estamos cada vez peor, que el Uruguay está a la deriva. Yo escucho a veces políticos que hablan, porque están en campaña también, que poco menos que están viviendo en un país donde hay una hambruna generalizada y está todo horrible. Y yo no creo que sea así. Creo que lo justo es decir que tenemos grandes desafíos por delante y que en algunas áreas podemos y debemos rendir más. Y que tenemos dificultades en algunas áreas. Es verdad. Pero también estamos ante la posibilidad de dar un salto cualitativo en calidad en muchas cosas. Después de la pausa, quiero avanzar sobre eso. Quiero poner el foco en la educación, porque vos has hablado también de temas vinculados a la educación, como también una herramienta para resolver estos asuntos. Pero no solamente esto del diseño de políticas cuyo eje sea la convivencia, la recuperación de los espacios públicos, la transformación de los espacios públicos, que sigo sosteniendo, que lo venís hablando desde hace muchísimos años y hemos ido entendiéndolo muy lentamente y lo empezamos a procesar muy lentamente. Recuerdo, creo que fue en otra entrevista que leí hace un tiempo, decías, es probable que con los 100 millones de dólares que nos contó la torre de las telecomunicaciones, todavía no estaba en el radar la posibilidad de ir ante la arena, con esos 100 millones de dólares intervenir en estos barrios puede generar saltos cualitativos brutales en materia de convivencia. Yo me pregunto, ¿los invertimos? ¿Hicimos ese esfuerzo que el Uruguay tenía o tiene que hacer todavía para esto? El ante la arena es un ejemplo de un dinero que se invierte en una zona periférica de Montevideo, periférica quiero decir, no en una zona donde viven poblaciones excluidas, pero sí periférica porque no es el centro, donde transforma un espacio público también. Y allí hay una muestra de lo que se puede hacer también con los recursos. Pero en esos lugares que son donde está más el núcleo duro de la exclusión, ¿se ha puesto la plata? Y voy a hablar en plata, porque hay que poner plata para construir estos espacios, donde la gente conviva, se vea, donde no sea un ámbito de disputa y de sospechas. Creo que no es lo necesario y es lo que hay que apostar en los próximos años y particularmente a partir del 2020 con una inversión fuerte ahí. Es una inversión posible. Tengamos en cuenta que los recursos a veces son prioridades en los momentos históricos de la sociedad. Este año nosotros le transferimos a la caja militar para las jubilaciones de privilegio 500 millones de dólares. Todos los años transferimos eso. Y va en aumento además, ¿no? Y va en aumento. Quiere decir que hay posibilidades de intervenir en algunas zonas y de alguna manera reordenar recursos. Yo estimo que nosotros necesitamos alrededor de unos 250 millones de dólares en un quinquenio con una inversión de 50 millones de dólares anuales para poder intervenir en zonas estratégicas. Eso genera zonas estratégicas con una inversión fuerte en desarrollo urbano, calles, plazas, infraestructuras, iluminación, recolección de residuos, sañamiento donde tenga que haber, videovigilancia. Una acción fuerte vinculada a remodelación de viviendas y acondicionamiento de viviendas y de calidad de las viviendas, sobre todo apuntando a mejores servicios y al tema del hacinamiento. Un impacto fuerte en el acceso y en el uso de los servicios sociales, sobre todo en la educación y en los servicios de salud. Nosotros no tenemos tanto el problema de que no hay servicios. Están lejos a veces. Sino que a veces la gente no lo usa. ¿Por qué tenemos todavía un porcentaje de mujeres que se van a atender al Pereira Rosel, su embarazo, van a tener su hijo o su hija y tienen uno o dos controles? Claro. Es porque el sistema de policlínica existe, pero no lo usan. Entonces, hay que tener dispositivos de acompañamiento para mejorar el uso intensivo de algunos servicios sociales. Esa diferencia de otros países, donde yo trabajé en Panamá, por ejemplo, en el diseño del Ministerio de Desarrollo Social, durante el gobierno de Torrijo, y pasaba de que tú para llegar a algunos lugares en Panamá tenías que viajar cuatro días. Claro. Cuatro días. Y a veces había parte que la tenías que hacer caminando por senderos, en el medio de la montaña, etcétera, etcétera. Nosotros, y ahí había un problema de que no había servicios. Acá nosotros tenemos un problema diferente, es que en algunos lugares hay servicios y no se usan, o se abandonan, que es el caso de la deserción educativa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que impactar fuertemente con una estrategia de más barrio, de más convivencia, de más vida, de también darle una señal a ciertos sectores sociales que han sido históricamente excluidos, que son parte de la sociedad. Hacemos una pausa y ya seguimos con estos temas, comenzando con Gustavo Leal. A veces la coyuntura hace que uno tenga que irse a temas muy puntuales y la reflexión sobre estos asuntos queda como siempre en un segundo plano. Recuerdo también algunas cosas que vos señalabas, vinculado a cómo llegar a esos territorios, cómo desembarcar, más allá de que el Estado desembarque con todos los servicios, hablabas de hacer cosas bellas. Hay como una creencia de que a los pobres hacerles una placita, así nomás, un edificio más o menos, que igual así está bien. Y de hecho el urbanismo fue después avanzando, seguramente vos ya habías leído de estas cosas, cuando uno empezó a leer sobre cuestiones vinculadas al urbanismo, empezó a entender esto de un liceo bello, enclavado donde fuera, en la zona que fuera, que tuviera como una especie de efecto multiplicador hacia afuera, y que la zona entendiera que tenía servicios de calidad, y que los cuidara y que se hiciera de ellos, que se apropiara de esos espacios. De esto también venís hablando hace tiempo, y de a poco se ha ido también avanzando. La Plaza Libre Sereñi fue un caso, y otras plazas que se han empezado a construir ahora, el Parque Capurro, no sé, servicios de calidad, lindos, bellos, para todos. Sí, yo muchas veces dije que las políticas públicas tenían que hacer un esfuerzo por tener la mejor calidad para los que más lo necesitan. Y que teníamos que desarrollar iniciativas con un fino sentido estético. Sí, sí. ¿Se entendió cuando lo dijiste en ese momento? No sé, eso lo dije ya en el 2008. ¿De qué está hablando? Cuando empecé a hablar sobre que a pesar de que había descendido la pobreza en el Uruguay, nosotros todavía no habíamos resuelto la fractura social y la exclusión persistente. Y bueno, en aquel momento capaz que alguno lo malentendió, porque en parte, claro, la sociedad había salido, o estaba saliendo de una situación terrible de pobreza económica, pero bueno, yo lo que estaba advirtiendo ahí era que había dinámicas, que uno podía salir de la pobreza material, pero que se podían estar consolidando dinámicas culturales o lógicas culturales, donde muchas veces esa fractura lleva a que en el área metropolitana no hay un Montevideo o una ciudad, sino hay diversas ciudades que algunas ni siquiera dialogan entre sí. Y que la necesidad de la calidad en el diseño urbano tenía que trasladarse hacia la periferia. Y voy a poner un ejemplo, cuando se hizo la Plaza de Casavalle, que se inauguró un 10 de diciembre hace cuatro años, recuerdo que en la Plaza Casavalle se instalaron los Juegos Saludables. Esos Juegos Saludables que hoy están extendidos en la ciudad no eran muy comunes, solamente estaban en la Rambla. Y había una cantidad de niños esperando para, después de la inauguración, ir a jugar a esos juegos. Y recuerdo una niña que estaba hiper emocionada y hasta media llorisqueando, me dijo, yo nunca pensé que los juegos que estaban en la Rambla iban a estar en mi barrio. Y en realidad lo que estaba diciendo era de que por vivir en ese barrio, ella ya tenía casi que asumido de que había ciertas cosas que no se iban a hacer. Que las paradas de ómnibus lindas están en Avenida Italia o en la zona hacia el sur. de que la infraestructura de calidad en una plaza podía estar en los barrios más consolidados. Pero que no era razonable hacer una inversión tan importante como se hizo en la Plaza Casavalle para otorgar dignidad también y dar una señal muy fuerte de que la ciudadanía y la integración se construye entre todos. Muchas veces se discutía ahí, previo a esto, incluso de los propios vecinos. Decían, no, esta plaza acá no va a durar nada. Claro. No va a durar nada. Y me acuerdo que incluso en otras zonas, también en Tres Zombúes, donde pusimos la primer cancha de césped sintético pública que hay en el Uruguay. Y la única. Y la única. La única. Está impecable. También ahí los vecinos dudaban. Dudaban. A mí me decían, incluso la gente que en la obra, vos estás poniendo el césped y atrás van a estar. ¿Y saben lo que pasó? Se empezó a poner el césped sintético. La empresa estaba por la mitad de la cancha y ya había gente jugando. con la pelota queriendo jugar. Y ese es un lugar que tiene uno de los mayores usos intensivos por metro cuadrado de la ciudad. Se usa y está impecable. Tiene el desgaste del uso natural. Pero eso da la pauta de que cuando uno diseña políticas de calidad y respeta a las personas y tiene un diálogo en clave de ciudadano. No en clave de te doy esto porque sos pobre. Sino en clave de ciudadano. En clave de somos todos parte de una sociedad. En clave de derechos. Sí. Eso empodera, favorece la defensa de lo público. y la convivencia es la defensa de lo público. Y creo que eso es una señal clarísima. Hay algunos liceos que se comenzaron a diseñar que son preciosos. Porque el trabajar o estudiar en un lugar lindo es importante también para la motivación de las personas. El tener un lugar que tenga el césped cortado, que tenga flores, el otro día hablábamos de que en los lugares y en algunos barrios cuando empiezan a aparecer las macetas con flores es un síntoma en las ventanas de que bueno, hay una intención de cuidar parte de los entornos y que cuando eso se trasunta al cuidar la plaza, el jardín, el poder tener flores, ¿por qué solamente nos tenemos que acostumbrar a que haya flores en los canteros de la Rambla y de Boulevard Artigas? ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Por qué no puede y tiene que haber flores y sentido estético y cosas bellas en otros lugares para construir ciudad y para tener sentimiento de pertenencia? Eso fue lo que hizo el primer vallismo. El viejo valle del cual yo soy un admirador él diseñó y él pensaba el pequeño cuando él hablaba del pequeño país modelo él estaba hablando en realidad en aquella época de construir a Montevideo como un espejo de integración social y fue él el que impulsó obras que en aquel momento fueron pioneras. La Rambla la discusión que hubo sobre la acción de la Rambla en el Parlamento hay que leerla la discusión ahí era de contenidos era tenemos que tener espacios donde el crisol de nacionalidades que en aquel momento era el Uruguay que llegaban y llegaban pudiera tener expresiones comunes fue él el que trajo a los principales arquitectos europeos para diseñar las grandes avenidas fue él el que trajo a los principales paisajistas de Europa para diseñar el Parque Rodó el Parque Valle y el Parque Capurro fue él el que trajo a algunos de los principales arquitectos para diseñar lo que él entendía que eran los edificios públicos él asumía que los edificios públicos tenían que tener cierta monumentalidad porque eran la expresión del Estado por eso algunos edificios de empresas públicas bueno desde lo que fue el diseño después del poder legislativo el parlamento pero algunos edificios de esa época son edificios emblemáticos en la ciudad porque hablaban de unos otros bueno esa misma lógica en el siglo XXI es la que creo que hay que implementar y es en la que estamos decididos a hacerlo la parece que va a haber en octubre y probablemente en noviembre un referéndum o un plebiscito en todo caso sobre si estas políticas públicas que se instalaron en el 2004 nos han llevado a algún puerto razonable porque como decías y hay sectores que lo mantienen pero también hay sectores de la población que por diversos motivos entienden que hay que plebiscitar ese modelo y este camino ¿por qué crees que pasa esto teniendo en cuenta algunas de las cosas que decía y algunos datos objetivos que también marcaba como el país ha crecido en materia de desarrollo económico en materia de empleo más allá de lo que ya sabemos que está pasando hoy en ese territorio los niveles de pobreza han bajado los niveles de exclusión han bajado sin embargo hay gente que está enojada y hay gente que te dice todos los días que en octubre se va a plebiscitar este modelo si no alcanza con mejorar las condiciones materiales de la gente no claro en primer lugar me parece bien que se plebiscite porque habla de que somos una democracia plena y que tenemos elecciones y que por lo tanto vamos a poder decidir creo que en democracia lo que hay que hacer es poner a plebiscitar cada cinco años como tenemos nosotros un régimen democrático las decisiones del futuro del país yo estoy convencido de que el gobierno del Frente Amplio y de los sectores progresistas que han impulsado estos cambios ha cambiado el mapa del Uruguay hoy la posibilidad en el interior de estudiar no es la que había hace 15 años el desarrollo tecnológico y el nivel de comunicaciones que hay hoy no es el que había hace 15 años el nivel de acceso al mercado de trabajo a la información a una cantidad de cosas que creo que nos hacen mejores como sociedad sin embargo me parece que tenemos desafíos nuevos y yo entiendo de que pueda haber gente que esté molesta o desconforme con algunas cosas yo también lo estoy porque me parece que hay cosas que se podrían haber hecho mejor porque además cualquiera que hace se equivoca y nadie puede ser tan necio de pensar de que todo lo que hizo lo hizo bien pero cuando paso raya me parece que desde el gobierno se ha construido certeza de un rumbo que hay que mejorar y hay que acelerar con mayor rapidez algunos cambios no alcanza con más de lo mismo no, para nada yo creo que hay que hacer cambios hay que hacer modificaciones y hay que desarrollar algunas profundizaciones en algunas áreas pero me parece que la lógica es seguir cambiando y más rápido y con mejor calidad en los resultados ¿en qué áreas? con mejor calidad en los resultados eso estoy convencido pero creo que lo que no podemos hacer es desaprovechar un rumbo porque un viraje de caminos es la incertidumbre la oposición decís yo creo que ciertos sectores de la oposición hablan como si tuvieran un proyecto pero que no lo tienen porque uno toma al partido colorado y al partido nacional y bueno ni siquiera tienen el programa escrito todavía pero no tienen puntos en común como dicen tener a ver en seguridad en seguridad el partido nacional tiene todas las voces adentro tiene a la rañaga que propone militarizar la seguridad pública tiene a la calle que dijo que si se aprueba no lo va a aplicar aunque después rectificó dijo que lo va a dejar y va a haber que hacer tiene a Sartori que a último minuto en la campaña electoral se embanderó con la propuesta de la rañaga y la rañaga lo acusó de que le había robado el eslogan la rañaga que dice hay que vivir sin miedo acusó a Sartori de que le robó el eslogan yo tendría miedo de estar en un partido con ese nivel de incertidumbre no me da certeza entonces me parece que lo que hay que hacer como sociedad es exigirnos más y creo que Daniel Martínez ha puesto el foco en eso en la necesidad de dar un salto en calidad y la necesidad de escuchar a los otros también de escuchar de incorporar porque a veces las voces críticas de los demás tenemos que tener la capacidad de escucharlas además de oírlas uno puede oír sin escuchar porque oír oír es un sentido el escuchar es una actitud yo puedo oír oigo oigo pero escuchar es hacer esto es a ver qué tenés para decirme en qué se puede corregir bueno capaz que tenés es la actitud de escuchar es la actitud que tenemos que cultivar en la sociedad sin embargo esto es una crítica que se le ha hecho al Frente Amplio estos tres periodos que han pasado con mayorías parlamentarias la oposición sostiene que han sido de poca escucha y que el Frente Amplio arrasó y fue y avanzó sin importar y cuando no tuvo las mayorías necesarias bueno fue y negoció por ahí consiguió la mayoría pero avanzó escuchó poco recogió poco de lo que se proponía y por lo tanto no se hizo una dinámica de colaboración esto es lo que dice la oposición bien yo le contesto con datos porque hablar y decir cosas es muy fácil pero la realidad es que un porcentaje altísimo de las leyes que se votaron en el parlamento salieron con el acuerdo de todos los partidos políticos el instituto de ciencia política Chaschetti Daniel Chaschetti que es un investigador sobre los temas parlamentarios lo ha estudiado en profundidad y sería bueno que lo pudieran entrevistar en algún momento o tener en cuenta esa información que da por tierra esa idea lo que pasa es que a veces se construye un discurso basado en el mal humor sistemático en este país es triste y gris en cada vez estamos peor en antes éramos bárbaros y hoy poco menos que estamos a la deriva que realmente a veces abrazarse al mal humor y al rencor hace mal hace mal al corazón de las personas nos hace mal como actitud de sociedad y nos hace decir cosas que a veces no son ciertas yo reclamo la capacidad de escucha y en políticas de seguridad lo he dicho además porque en muchas de las acciones que hemos implementado hemos tenido diálogos con la oposición yo tengo un buen diálogo con muchas de las personas que circunstancialmente están en la oposición y estoy convencido de que en el próximo gobierno hay que a pesar de que pueda haber o no mayorías hay que tener una capacidad de incluir en la mesa mayor nivel de escucha para poder tener mejores acuerdos ¿Es Martínez el hombre adecuado para este momento histórico político del país? Creo que sí porque es un hombre de diálogo es un hombre que ha tenido la capacidad de tender puentes y de no crispar porque también se dice que se necesita para este momento y al no haber mayorías alguien de liderazgo firme y bueno pero los liderazgos firmes no son el grito ni son la frase fuerte son las actitudes Daniel Martínez logró construir mayorías parlamentarias en la intendencia de Montevideo para aprobar obras estratégicas y lo hizo en silencio surciendo dialogando negociando y lo hizo yo creo en la capacidad de los liderazgos que concretan los liderazgos que se dicen líderes pero sistemáticamente pierden oportunidades pierden capacidades de tender puentes tienen entornos en batallas campales por listas electorales como estamos viendo ahora en los partidos de la oposición son liderazgos que se quieren autodenominar liderazgos firmes pero no logran concretar yo quiero gente al mando del Uruguay que tenga la capacidad de dialogar y de gestionar y por eso creo que Daniel Martínez articula eso y articula una capacidad de mirada de mediano plazo innovadora y de cambios rápidos lo que necesitamos repito es ajustar el tiempo del Uruguay a los tiempos del mundo y hay cosas que necesitamos ponernos las pilas como sociedad Gustavo Leal gracias por habernos acompañado gracias a ustedes nos reencontramos con ustedes el próximo martes aquí en Televisión Nacional Chau